vídeo del dios bros las tres cosas más terroríficas que pasaron ante el último vez mes de abril atención a este vídeo a ver este vídeo fue subido hace tres meses con esta miniatura que tenemos acá miniatura bastante vergosa con un fantasma un espectro ahí de fondo también hay un ojo verdoso ok vamos a ver esto me interesa me interesa aparte son tres cosas terroríficas vídeo que me recomendó una terrible chingvergüenza acá para adentro así que dije lo voy a ver nomás ya que me lo han recomendado lo ponemos en grande y vamos a disgustar este vídeo del dios bros por supuesto que sí algo que nos encontramos bien lo que vas a ver a continuación no es un top pero eso ya lo sabes es la secuela de un vídeo que ya viste descubrí con alegría que creo que la gente sabe que los casos que muestro son recientes o sea del mes en curso inquietan mucho más es como si ustedes pensaran que por estar sucediendo ahora mismo las cosas horribles que hay en los vídeos que te voy a enseñar pudieran ir a buscarte qué intrusión tan vergosa no te presentaré tres metrajes llenos de horror que aunque increíbles son reales hoy no te voy a confrontar con cosas que puedas exorcizar siendo supersticioso no esta noche los escépticos no tienen poder espero que te dé mucho en que pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir aunque hay que épico esto tiene pinta de ser demasiado épico ya arrancamos número 1 imagínate vivir alejado de la ciudad y que una mañana luego de haber estado escuchando ruidos extraños salgas y veas esto ok no no yo vivo en un país, no hay muchas personas que saben sobre esto aquí, pero te digo que podría haber confirmado que vi a alguien, oh mi Dios mío, hey Zach, podría haber confirmado, ¿viste? Zach, hay un hombre ahí, no estoy si, lo vi, lo vi, no sé si lo vieron, hay alguien ahí, he visto por nuestro árbol, ahora mismo no estoy, han visto por nuestro árbol, ahora mismo no estoy, o sea, cuidado, yo lo vi justo por ese árbol, Zach, hay una persona, si, Zach, cuéntate, yo no estoy ni en el plan, Zach, está justo ahí, ¿ustedes irían así? la pantalla desensitimiza bastante porque es muy difícil que pueda sentir el mismo susto que ella sintió Parece un chabón disfrazado, ¿no? Tal vez No sé, no sé Yo estaba diciendo Irían así a salco Igual estos tipos Siempre andan armados, ¿no? Qué loco O sea Lo ve y se mueve Por eso te pido Trata de imaginar Que un día En tu propiedad Te pasa eso La pantalla De Sensitivisa Todos estamos esperando Que lo que vemos Sea ficción Entretenimiento O cuando menos Como le pasó A los seguidores De esta señora Llamada Tanya Sturges La gente Intenta encontrar Una explicación Su nombre de usuario Es el que ves en pantalla Pero bueno Una explicación No creo que No hay mucho misterio En tal caso Si el video sea trucho Obviamente que es Un amigo o pariente de ellos Pero no parece trucho Ni ahí el video Y si no es trucho ¿Qué puede ser? Un tipo que está molestando Una o otro Un oportunista Alguien que está viendo La oportunidad de sacarte algo O robarle O puede ser Sí, un psicópata También podría ser Podría ser muchas cosas En sí Pero creo que no hay Mucho misterio ¿No? Tiene una cuenta En TikTok Y probablemente A ver, parece una persona Eso Él accidentalmente causó Que nadie le creyera Subiendo videos En los que intenta Investigar Qué sucede No creo que sea una criatura All right, y'all I'm going in I don't even care Somebody's just gonna Have to just face me Because I'm just done This is my property This is my land I'm not gonna be scared Hello Hello Oh my gosh What The heck I'm telling you Right now If you're messing with me You need to come out This ain't a prank This ain't no joke What Allá en el fondo, ¿no? No, no I just heard something better What the fuck ¿Qué vio la señora En esta ocasión? Me asustó más el ruido Que puso dos Nada No yo nada, ¿no? Pero si miras Los otros videos Sabrías que es Porque está paranoica En TikTok Muchos pensaban Que ella montó Una farsa Para obtener views A raíz de Un simple Búho Búho De hecho Su esposo Zack Búho Búho También se convenció De la teoría del búho Y más que a menudo Lo vemos Búho No creo que sea Un búho Bien pedo O sea Aparte tenía Si un búho Viste O sea Tiene Tiene ese movimiento Bien de loquita Que mueve la cabeza Pero Ahí te das cuenta De que no solo Movió la cabeza Sino como el hombro También O sea Para mí De una persona Un animal Si hubiera seguido Esta saga Video a video Podrías palpar La consternación De la pobre Tanja Quien además De esposa Es mamá De dos hijos Ella se lo toma Muy en serio La gente Sin embargo Se empezó A burlar Se burlaba Pero como buena esposa Y madre Tanja Lejos de amilanarse Convencida Siguió insistiendo Con el tema Su única arma Decir Tengo un presentimiento ¿Cómo termina esto? Bueno Como dicen Hoy día En internet Tres doritos Después Starbucks Sí salí Ah no Hoy día No salí While you've been at work I've been hearing stuff out here I'm not even playing Well I keep looking And I I know that I know But I'm telling you There's something back here I heard stuff Yeah I'm not sure But I even See Anything There is something Back here Though Bitch ¿Qué? 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 Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Hay algo ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hemos estado aquí la última vez que hemos estado aquí. ¡Suscríbete! 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 Un campamento, ¿no? Hay muchos ya. Esa persona a la que Tanja se refería al final del video es un vecino y amigo de la familia. La señora quedó completamente reivindicada. De hecho, podemos ver primero el susto, seguido del nivel de devastación emocional de su esposo Zack, al momento de darse cuenta que su mujer tenía razón. Es casi, casi, como si prefiriese que de la carpa saliera un asesino con motosierra antes que darse la vuelta y encararla. Seguramente esa sensación se le pasa a este señor cuando vuelve a ver el video del búho. Un búho. Un búho. Es imposible que sea un búho. ¿Cómo va a ser un búho eso? Mirá. Un búho. Un búho. No sé por qué me da esa sensación. ¿Realmente será real el video? O sea, el primero re bien, ¿no? El segundo video, encontrarte, imaginate en tu propiedad, ahí cerca, una carpa. Encima con... Muy justo, ¿no? O sea, digamos, estaban haciendo una fogata, medio que la apagaron, quedó ahí a mitad. O la estaban iniciando. Y es muy loco encontrarte con eso en tu propiedad. No sé por qué me da la sensación que sea armado, pero en caso de que no lo sea, qué pánico, qué terror, chabón. O sea, evidentemente esa persona te estaba acechando, te estaba queriendo hacer algo, ¿no? Supongo. ¿Por qué otro motivo va a acampar cerca de tu casa? Obviamente que sabe que es una propiedad privada. Más si no hay un rollo, un arroyo, un río, algo que vos digas, bueno, por ahí la persona fue a pescar, suponete. Ni siquiera eso. Ok, ok. Ustedes saben cómo continuó la historia. Si la tipa terminó llamando a la policía, como dijo al final del video. Y si hubo una denuncia o algo así. Como para acreditar más la vericidad, pero... Está bastante... Bien, igual. Número 2. ¿Alguna vez oíste hablar de una empresa llamada Airbnb? Son algo así como... El Uber de los hoteles. En el sentido de que Uber permitió a muchos conductores convertir su vehículo en un taxi. Airbnb hizo lo propio con la casa de la gente. Ok. Si buscamos en Google, conseguiremos esta definición. Airbnb es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes. Pero, y este es un pero gigantesco, Airbnb, a pesar de su utilidad, ha tenido problemas enormes con anfitriones pésimos que quieren hacer dinero por medio de publicidad engañosa. De hecho, tan es así que la búsqueda en Google historias de horror de Airbnb es muy popular. No, mira. No tenía la menor idea, ¿eh? Algunas de estas historias son bastante terroríficas. Pero aquí y ahora vas a ver la mamá de todas las anécdotas de horror... La mamá. ...de Airbnb. Airbnb. El contexto es simple y muy típico. Un anuncio bastante llamativo de Airbnb mostraba una casa de dos pisos que se veía muy acogedora. El único problema es que las fotos lucían un poco... desactualizadas. Pero el precio era fantástico. Este grupo de amigos en vacaciones no podía perder semejante ofertón. Ok. Y entonces... Esto es de una casa. No, esto es de la casa. No, no. No, no, no. Vas a ver otra casa. No, no. Veo. Guarda esta cita. Veo la cita. Veo la cita. Veo la cita. Veo la cita. Oh, sí. ¿Quieres que estresar? Sí, no, no. ¿Quién te videotapas? ¿Estas videotapas de esta cosa? Sí, no. ¿Quieres que estoy muy遠o de esta cita? No, no. ¿Te imaginas alquilar un lugar así? es que el ocupante de la casa que sin ningún recurso legal la puso en alquiler a través de la aplicación airbnb boludo que a la casa y por angelito chabón este lugar es horrible más acuerda incluso a la casa de proyecto blerwich la película al final es un consumidor de metanfetaminas aunque realmente alguien en tu familia hay que tenerle más miedo a los vivos al asesino chabón no es increíble es increíble o sea y tranquilamente se la podría haber comido porque imagínate que estás un lugar así que vos alquilaste y ves que está todo hecho mierda o sea no sé a mí no se me ocurriría pensar que hay una trampa de este estilo y por ahí subiría la escalera para qué onda arriba y mirá te la recome desdoblada decía parece que te pegan en la punta de la frente qué hijo de puta no que buen vídeo ese ese gusto ocurrió en la televisión rusa a finales de mar rusos ok es y a pesar de que fue espectacular un evento tan grande como el incidente de max headroom sí terrible loquita eso cuando se enteró por el enorme bloqueo impuesto a la federación rusa a raíz de la guerra en ucrania y también porque el kremlin hay que decirlo no quiere que estas cosas se sepan sin embargo ocurrió y las autoridades del país no tienen la menor idea de quién lo hizo ni cómo lo hicieron la actualidad rusa es muy convulsa y por eso es difícil siquiera descartar sospechosos pero no deja de ser llamativo y por los tiempos que corren llegó a asustar a muchos rusos estás viendo a andrey malacov el presentador de tv más popular en rusia de hecho tiene el tal show más visto del país una noche finesa de mayo en pleno show ocurría esto ahora ver esa locita chiquita так похожи нам потребуется еще время чтобы разобраться кто здесь обманывает так то говорит правду короткая реклама сразу после этого люди которые провели собственное расследование и готовы рассказать все после рекламы qué idioma tan raro WTF la escenografía es alucinante muy clase b pero da cierto escalofrío vas a acordar el vídeo de la llamada WTF WTF amigo ¿qué fue eso? fue un secuestro de señal pero fue un secuestro en pleno 2023 entre medios digitales mientras que lo de Max Headroom ocurrió en 1987 con tecnología anacrónica claro usando un personaje que en aquel entonces era popular en la cultura me pregunto si habrá sido Anonymous porque vieron desde que inició la guerra entre Ucrania y Rusia como que Anonymous le declaró la guerra también a Rusia de manera digital y le empezó a hackear un montón de páginas todo y podría haber sido que hayan sido ellos no sé pero lo que sí es alucinante y aparte qué bien hecho que está me hizo acordar mucho al vídeo de Samara Morgan el de la llamada que después te dan la llamada a la loquita el caso ruso por su parte es infinitamente más extraño e inconcebible ¿dónde habrá sido grabado? quisiera saber si alguien en esta audiencia es capaz de hacer algo pero nadie hasta ahora ha podido siquiera rastrear el material usado en el vídeo transmitido durante el secuestro de señal parece una iglesia ¿no? y estuviera bajándolo y haciendo búsqueda reversa fragmento por fragmento en poderosos motores de internet todo parece indicar que el vídeo que se transmitió a millones de rusos de manera sorpresiva no existe en internet ok hoy día secuestrar la señal de un canal es muy difícil la tecnología es otra y la seguridad inmensamente superior totalmente escollos que hay que superar para lograrlo son enormes por eso muchos rusos creen que fue el mismo Kremlin salvo que no poder descubrir al culpable más bien ha ridiculizado todavía más al Kremlin y eso solo añade temor a las potenciales implicaciones del hecho no creo que sea el mismo gobierno que lo hizo o sea ¿con qué objetivo te va a poner esta bizarriada así en TV para que lo vean de golpe millones de personas? y encima claro lo que dice Dross o sea no pueden encontrar un culpable lo cual es algo vergonzoso para el mismo gobierno por eso digo no creo que haya sido el mismo Kremlin que lo haya hecho o sea ¿qué objetivo tendría esto? o sea ninguno más viendo la situación que están pasando o sea no veo algo que diga que sea un mensaje armemantístico ah puta madre yo me trabo pero ustedes me entienden loquitas digo no creo que sea un mensaje de ese estilo como para que vos talistes para la guerra tampoco o sea no tendría sentido esto es re creepy es re turbio no creo que haya sido el mismo gobierno que haya hecho esto hay gente que habla incluso de sabotaje de Estados Unidos y o la OTAN sabotaje de Estados Unidos fue durante el horario pico en el show más importante de la televisión yo creo que se sabotearía otra cosa nadie ha conseguido dar explicaciones un candidato importante pues para el misterio más grande del año 2023 puedo decir un grupo de hackers de Anonymous me encantó fue a pasó rapidísimo el chabón si el video te gustó me encantó me encantó que le dieras pulgar arriba y si no lo has hecho que te suscribieras a este canal muchas gracias la ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Zafase por favor visítalo te ha hablado Dross y te deseo buenas noches buenas noches Dross buenas noches al dios Dross a ver vamos a poner el like que se merece la segunda historia y la tercera me parecieron las mejores totalmente o sea el tipo que alquiló la casa y en esa casa había una trampa ahí mortífera que te hace caer para adentro todo un lugar horrible creo que está buenísima esa historia pero y la última no la conocía y me pareció súper épica más que nada ese video quién lo habrá hecho con qué intención cuánto misterio a ver Dross creo que sería un video muy muy interesante un top de 7 historias más aterroadas contadas por reporteros de guerra esas personas habrán visto cosas más horrorosas si totalmente totalmente los reporteros de guerra ni hablar chavón siempre en cada guerra pasan cosas atroces escuchar a Dross decir 3 doritos después da año luz de vida pienso lo mismo pienso lo mismo bueno que buen video amigos que vimos simplemente épico no no es de los mejores que he visto de Dross junto con el de ser gay y un par más que los tengo acá grabados en la mente a fuego épico ¡Suscríbete al canal!